¡WAMPUNCHMAN! Y bueno el capítulo 182 está titulado Potencial Desconocido, haciendo referencia al mismísimo Saitama, ya que Tatsumaki finalmente comienza a percatarse del increíble potencial por parte de Saitama. Pero bueno antes de comenzar directamente con el episodio, un pequeño spam que quiero hacerles, es que justamente Liz y yo hicimos cosplay de Saitama y Tatsumaki, y si quieren ver las épicas y brutales fotos estarán en nuestro Instagram, así es se los dejaré en la descripción para que vayan a ver a Saitama y Tatsumaki en live action. Pero bueno una vez terminamos este pequeño comercial, ahora si comencemos con el episodio, ya que de primera instancia tenemos una portada espectacular, ya que se nos muestra a Saitama y Tatsumaki viéndose el uno al otro. Mientras se nos deja una frase bastante interesante, ya que nos dice, aunque no puedo decirlo me interesas, haciendo referencia a que este es el pensamiento de Tatsumaki. Y bueno que les puedo decir, si esto no hace canon el Saitama por Tatsumaki no se que lo hará, la verdad es que siendo honestos, supongo que más que nada esta frase hace referencia a que Tatsumaki se interesa por Saitama y por el enorme poder que está desplegando. Aunque tampoco culparía a nadie de creer que Tatsumaki se refiere a esto de manera romántica. La verdad es que durante esta pelea se nos han mostrado diversas señales con respecto a la relación de estos dos. De hecho un pequeño detalle que no comenté en el capítulo anterior, pero que ustedes me lo dejaron una y otra vez en los comentarios, es que en la escena donde Tatsumaki y Saitama se miran frente a frente, realmente al parecer Tatsumaki tenía la intención de que Saitama se la llevara de regreso a la asociación con un abrazo como lo había hecho en un principio. Y es que honestamente como todo hombre que se respeta, yo no había entendido esa indirecta por parte de Tatsumaki. Pero parece ser que la mayor cantidad de ustedes se dio cuenta de este pequeño detalle y honestamente me causó bastante sorpresa. Pero bueno, ahora si ya continuamos con el capítulo, ya que de primera instancia observamos nuevamente como la asociación de héroes está registrando bastantes problemas en las afueras de sus instalaciones, debido a que el combate de Tatsumaki y Saitama ha escalado a un nivel realmente impresionante. Observando también que varios héroes se encuentran preocupados por lo que está ocurriendo afuera. Incluso el mismísimo Forte en un principio dice que si la amenaza es tan grande tal vez él tenga que utilizar su ritmo para ponerle fin a todo esto. Pasando de esta forma a una de las mejores escenas del episodio ya que Forte se percata de como Saitama es lanzado contra el edificio para posteriormente preguntarle a Forte si están mejor sus heridas y diciéndole que debería descansar un rato. Mientras que Saitama regresa una vez más al combate dejando completamente sorprendido a Forte por el inmenso poder de Saitama. De esta forma observamos como Forte al percatarse del potencial de Saitama dice que tal vez por el momento no va a querer pedir su revancha. Y es que sin duda alguna Forte se acaba de dar cuenta de que eso sería mortal para él. Honestamente esta escena es graciosísima. Pero bueno ahora si regresando al campo de batalla de primera instancia observamos al grupo Blizzard los cuales a pesar de que en el capítulo anterior estaban muy valientes de seguir a Fuguki. En este episodio observamos que se dan cuenta de la terrible realidad y del inmenso poder que tiene Tatsumaki a la cual supuestamente querían enfrentar. Por lo que rápidamente comienzan a dudar con respecto a lo que están haciendo. De esta manera ahora si pasamos a la batalla principal con una Tatsumaki la cual observamos que poco a poco se está desgastando. Diciendo que estaba tan concentrada siguiendo a Saitama que se ha equivocado en el combate y que ya ha superado sus límites. Molestándose bastante porque a pesar de que le dijo a Saitama que tenía la intención de probar su fuerza este ni siquiera se inmutó por lo que sin duda alguna el nivel de poder de Saitama es algo que Tatsumaki nunca había visto. Explicándonos que hasta ahora a excepción de las veces que arriesgó su vida no había nadie que pudiera rivalizar con ella por lo que ella actualmente estaba disfrutando de la pelea con Saitama. Y de hecho Murata nos dejó ver este disfrute por parte de Tatsumaki a lo largo del combate con esos sonrojos y sonrisas que estaba proyectando a cada momento. Explicándonos que al parecer ella pensaba que el único que podía plantarle cara era el mismísimo Blast. Hasta que llegó este tipo tan extraño. De esta manera observamos como Tatsumaki dice que tiene que terminar con esto lo antes posible ya que como ella lo mencionó está llegando a su límite. Observando como comienza a levantar el suelo alrededor de Saitama para así tratar de atraparlo entre todos los escombros. Pero independientemente de este colosal ataque por parte de Tatsumaki observamos una de las mejores viñetas del episodio. Y es que Saitama de un solo puñetazo es capaz de quitarse todos los escombros de encima. Diciéndonos como era de esperarse está ileso. Y observando un rostro de Tatsumaki realmente impresionante. Ya que si podríamos decir que en este momento Tatsumaki sintió el verdadero terror. La verdad es que ver a Saitama con el puño levantado y ese rostro de Tatsumaki es sencillamente genial. Pero bueno posterior a esto observamos que Saitama está bastante calmado diciéndole a Tatsumaki que deje de estar tan inquieta. Ya que no debe sobresforzarse y prefiere que hablen si es que aún tienen energías. A lo que Tatsumaki bastante furiosa le dice a Saitama que se calle ya que no tiene ningún motivo para preocuparse por ella. De esta manera observamos como Tatsumaki utiliza su poder en contra de Saitama haciéndolo flotar. Pero revelándonos que al parecer Saitama es extremadamente pesado. Ya que según Tatsumaki el poder que está utilizando tendría que ser capaz de enviarlo al espacio. La verdad es que aquí tengo cierto conflicto ya que anteriormente Tatsumaki podía lanzar a Saitama sin ningún problema. Por lo que yo supongo que la razón por la que no puede hacerlo en este momento es porque como ella lo dijo había llegado a su límite. Y no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Ya que de otra manera se me haría muy extraño que el peso de Saitama haya aumentado de golpe. A menos de que el mismo hecho de que Saitama ya esté peleando un poco más serio. Causa que Tatsumaki ni siquiera pueda moverlo con su poder psíquico. Pero bueno observamos que también dentro de este ataque de Tatsumaki ella estaba intentando aplastarlo. A lo que Saitama le dice no me estrujes ya que yo no soy un enemigo. Mientras Tatsumaki bastante furiosa y desesperada todavía le dice que se calle ya que no tiene intenciones de llevarse bien con él. De esta forma Saitama que no se veía ni mínimamente afectado por el ataque de Tatsumaki. Le dice que tal cual como le dijo antes Tatsumaki menosprecia demasiado las relaciones personales. Declarándole que a ese paso aquel que la va a detener es simplemente un conocido de Fubuki. Si no de alguna esta frase por parte de Saitama golpea completamente el ego de Tatsumaki. Ya que justamente un conocido de Fubuki es quien va a detenerla. Siendo que directamente ella decía que las relaciones sociales que tenía Fubuki no servían para nada. Pero bueno de esta manera observamos como Tatsumaki comienza a desvanecerse ya que tal cual como recordaremos. Ella estaba llegando a su límite por lo que observamos como comienza a recordar un poco a Blas. Diciendo que en ese momento de desesperación cuando parece todo perdido no tiene que pensar en que alguien va a llegar a salvarla. Tal cual como le había dicho Blas en su infancia. De esta manera justamente tenemos el recuerdo de cuando Blas salvó a Tatsumaki diciéndole ve y protege a tu familia. Por lo que Tatsumaki después de eso decidió ir a buscar a Fubuki. Encontrando a su hermana jugando y diciéndole Fubuki soy tu hermana vámonos juntas. En una escena que honestamente me encantó. De esta forma observamos como al parecer el grupo Tsukuyomi había seguido a Tatsumaki incluso al encuentro con su hermana. Pero para este momento Tatsumaki tenía la determinación de proteger a su familia. Porque observamos como a pesar de la aparición de este grupo Tatsumaki simplemente los destrozó. Observando como esta se llenó de sangre frente a Fubuki. Y diciéndole a su hermana ven tu hermana te protegerá. A lo que sorprendentemente precisamente este miedo que sintió Fubuki hacia Tatsumaki. Fue lo que hizo que ella despertara sus poderes y rechazara directamente a su hermana. Algo que me parece bastante interesante. Ya que a final de cuentas Tatsumaki fue la que logró que Fubuki despertara sus poderes. Pero bueno antes de continuar. Algo que me llama la atención es que cuando vemos la llegada del grupo Tsukuyomi. Observamos que todos se parecían muchísimo a Apolo. Lo que me hace preguntarme si Tsukuyomi tendrá una especie de clonación. O por otro lado todos los miembros usen la misma máscara de Apolo. Honestamente no estoy tan seguro de que pasó aquí. Pero bueno regresando con la historia de Tatsumaki. Observamos que después de este evento. Ella dice que precisamente fue quien arrastró a Fubuki a ese cruel destino. Ya que como lo vimos ella fue la que desembocó en que Fubuki despertara su poder. Además ella dice que debido a que no confía en nadie. Es ella quien tiene la responsabilidad de proteger a Fubuki. Observando ahora como una Tatsumaki de niña. Comienza a ver a Blast a la distancia mientras este comienza a alejarse. Por lo que Tatsumaki hace todo lo posible por seguirlo. Diciéndonos que el adulto que le había dado la libertad a Tatsumaki fue el mismísimo Blast. Tal como ya habíamos visto anteriormente. Por lo que por esta razón Tatsumaki esperaba mucho de Blast. Diciendo que seguro si se vuelve más fuerte Blast la iba a reconocer. Seguro que él enseñará a vivir de una mejor manera. Observando como Tatsumaki le dice a Blast que ella se ha esforzado. Pero aún así nada le sale bien. Ya que a pesar de que no le gusta que la gente le tema. A pesar de eso no deja de tener miedo y le resulta difícil. A mi parecer en este momento estamos observando una especie de subconsciente de Tatsumaki. Lo que ella realmente sienta en su interior. Ya que incluso en este punto le pide a Blast que le dé un consejo respecto a qué es lo que debería hacer. En ese momento vemos una de las mejores escenas del episodio. Ya que mientras parece que Blast está a punto de dar la vuelta para mirar a Tatsumaki. Quien aparece realmente con una calva brillante. Es el mismísimo Saitama. Dejando completamente impresionada a Tatsumaki con esa calva. La verdad es que esto me encantó. Observando como finalmente Tatsumaki ha despertado. Mientras que Saitama le pregunta si está bien. Además de también preguntarle si ya está más calmada. Diciendo que su plan era que enloqueciera en un lugar sin gente. Pero directamente no pudo detenerla. Explicando que no sabe qué clase de entrenamiento de poderes telepáticos hizo. Pero seguro que estuvo aguantando demasiado. Terminando con la frase eres increíble. A lo que Tatsumaki tsundere como siempre le dice que no quiere que él sea quien le diga eso. A lo que Saitama una vez más molesto dice que si puede ser tan grosera seguro que está bien. Bueno di lo que quieras decir y déjame ir. A pesar de que seas una expert o seas lo que seas. Está bien que vivas como quieras. Si quieres enloquecer no rompas las cosas de la gente. Y bueno como sabemos Saitama está de acuerdo en que Tatsumaki siga sus propios ideales. Y que haga lo que le plazca. El único problema es cuando ya te metes con las cosas de los demás. Porque sin duda alguna esas cosas son importantes para otras personas. Diciendo ahora así como frase final. Si tan solo mejoras eso. Pienso que te hará una gran heroína. Y tomándole la cabeza a Tatsumaki. En una escena bastante similar a lo que habíamos visto con Blast en el pasado. La verdad es que sin duda alguna este momento se me hizo espectacular. Mostrándonos como siempre a un Saitama bastante maduro ante la situación. Y demostrándonos porque es el besto héroe. Pero bueno después de esto observamos que Saitama se despide y decide retirarse. A lo que antes de que termine la situación aparece finalmente Fubuki. Diciéndole a Tatsumaki que ha dejado a sus subordinados. Explicando que es justo como ella dijo y que subestimó su conocimiento. Por lo que al igual que Tatsumaki ahora Fubuki también peleará sola. Ante esto Tatsumaki sonríe y dice que esa es una buena intención. Pero que parece que sus amigos aún no lo han entendido. Ya que justamente en ese momento observamos como el grupo Blizzard llega tras Fubuki. Mientras que Tatsumaki utiliza su mirada de intimidación. A lo que observamos como a pesar de que estos tipos están completamente aterrados. Dicen por favor permítanos servirle a la señorita Fubuki. Nosotros nos volveremos más fuertes se lo aseguramos. A lo que Tatsumaki se prepara para atacar. Pero en ese momento Fubuki interfiere. Con el objetivo de salvar a sus subordinados. Pero atacándolos ella misma. Para que así Tatsumaki no se exceda con ellos. Diciendo que como es que ellos piensan oponerse a Tornado del Terror. Si ni siquiera pueden contra ese poder tan bajo. Preguntándoles que es lo que van a hacer. Ante esto observamos que el grupo Blizzard se levanta una vez más. Para continuar con su misión. Mientras que Saitama y Tatsumaki simplemente observan el escenario. De esta manera observamos una de las conversaciones más impresionantes entre Saitama y Tatsumaki. Ya que Saitama le dice que cuando empezó a entrenar sus músculos. Al principio no podía ni derrotar a un nivel lobo. Por lo que aunque seas débil en este momento. Nadie sabe los límites de esas personas. De esta manera observamos como Tatsumaki comprende las palabras de Saitama. Diciéndole a Fubuki que ya está bien de tanto show. Por lo que a pesar de que vino a acabar con Saikos. Ya ha usado demasiado poder en cosas innecesarias. Así que a final de cuentas. Dice que va a dejar pasar todo esto. Gracias a Saitama y tocándole la calva. Pero eso sí dejándoles una advertencia. Y diciéndoles que si llega a pasarle algo a Fubuki. No se los va a perdonar. Por lo que más les vale recordarlo. Ante estas palabras observamos como el grupo Blizzard. Con total determinación le dicen a Tatsumaki. Que si lo harán. De esta manera ahora Tatsumaki voltea a ver a Saitama. Diciéndole que todavía no termina la prueba. Y que en el momento que quiera. Sin avisar nuevamente va a ponerlo a prueba. Diciéndole recuerda agradecérmelo. A lo que Saitama bastante serio dice no vuelvas. Y si todos nos preguntamos. A qué tipo de prueba se refiere. Pero bueno ya veremos. Si llegamos a ver más al respecto de todo esto. De esta manera observamos. Como Fubuki está completamente sorprendida. Ya que no sabe cómo es posible que Tatsumaki haya tomado en cuenta la opinión de Saitama. Para perdonar al grupo Blizzard. Ya que dice que es bastante extraño que Tatsumaki tome en cuenta la opinión de alguien más. De esta manera ahora si Saitama se despide. Diciéndole a Tatsumaki que ya no tiene que enloquecer. Mientras que observamos que un miembro del grupo Blizzard. Viene a decirle algo a Fubuki. Aunque realmente no se nos dice lo que es. Pero a mi parecer creo que está bastante claro. Ya que como recordaremos. Había una misión en todo esto. Que era encontrar a Saikos e interrogarla. Pero bueno a final de cuentas se les olvidó por completo. Y vamos a ver dónde está Saikos actualmente. Pero probablemente pudo utilizar la oportunidad para escapar. Ya veremos qué es lo que sucedió en el próximo episodio. Y bueno de esta manera. Es como hemos terminado finalmente la batalla de Saitama contra Tatsumaki. La verdad es que sin duda. Fue una pelea realmente interesante. Con varios cambios con respecto al webcomic. Sobre todo en esta parte final. Ya que si como muchos sabrán en el webcomic. Tatsumaki incluso llega a sangrar por sus heridas. Pero en este caso no tuvimos nada al respecto. A mi parecer a final de cuentas. En el manga se hace ver mucho mejor a Tatsumaki. Además de que se establece una relación más fuerte. Entre Saitama y Tatsumaki a final de cuentas. Ya que Tatsumaki termina respetando totalmente a Saitama. Y reconociendo su inmenso poder. Al grado de que toma en cuenta su opinión. Para perdonar al grupo Blizzard. Algo que sin duda alguna es muy resaltante. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Gómez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Benja López, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.